Porque la derrota de los Patriot por los Kinzhal de Rusia es muy importante para Corea del Norte. Porque el ataque ruso del misil hipersónico Kinzhal contra los sistemas de misiles Patriot es muy tranquilizador para Corea del Norte. La exitosa operación de la Fuerza Aérea de Rusia para destruir un sistema de misiles estadounidense Patriot que custodiaba la capital ucraniana, Kiev, el 16 de mayo, utilizando cazas de ataque MIP-31K armados con misiles balísticos hipersónicos KH-47M2 Kinzhal, representa el primer éxito moderno serio de su presión contra las defensas aéreas occidentales de largo alcance. El enfrentamiento puso a prueba por primera vez los argumentos esgrimidos durante décadas sobre la vulnerabilidad de estos medios frente a los tipos modernos de misiles balísticos, ya que sistemas como el Kinzhal, el sistema Iskander-M de superficie a superficie en el que se basa, e incluso el OT-23 OK soviético a partir del cual se desarrolló el Iskander, se consideraron durante mucho tiempo imposibles de interceptar por los nuevos medios de defensa aérea occidentales. Los misiles son especialmente capaces de sobrevivir en vuelo debido a una serie de características, como sus trayectorias semibalísticas, que tienen apogeos de 50 kilómetros, la capacidad de realizar extensas maniobras en vuelo y sus velocidades terminales hipersónicas cercanas a Mach 9, todas ellas muy fuera de los parámetros de interceptación de un sistema como el Patriot. La capacidad de los Kinzhal para destruir el Patriot y eludir 32 disparos de misiles tierra-aire destinados a interceptarlos indica que las expectativas de invulnerabilidad de este tipo de misiles se han cumplido. Esto tiene grandes ventajas para el arsenal ruso de sistemas Iskander-M, mucho mayor, que constituye la columna vertebral de sus capacidades de ataque táctico. Las capacidades del Kinzhal tienen implicaciones muy positivas no solo para Rusia y los clientes extranjeros del Iskander-M Argelia y Armenia, sino también para Corea del Norte, que desde 2019 ha desplegado un arsenal de misiles en rápido crecimiento con capacidades muy similares a las del Iskander. El sistema de misiles KN-23, en particular, se parece mucho al Iskander-M, pero con diferencias clave que incluyen un alcance mucho mayor y una diversidad mucho mayor de vehículos de lanzamiento, incluidos lanzadores sobre ruedas, sobre orugas, sobre raíles e incluso sumergibles, mientras que los Iskander utilizan todos el vehículo de ruedas villelorruso MZKT-7930. Como observa el experto en seguridad de Asia Oriental A.B. Abrams, La neutralización por parte de los Kinzhal de los sistemas Patriot en Kiev indica que los misiles norcoreanos KN-23 podrían muy probablemente hacer lo mismo contra los Patriot, TAF y otros sistemas occidentales desplegados en Corea del Sur y Japón. El hecho de que misiles que solo son hipersónicos en sus fases terminales tengan esta capacidad también es un buen augurio para el potencial de los vehículos de planeo hipersónico que Corea del Norte dio a conocer por primera vez en septiembre de 2021, vuelan a velocidades hipersónicas a lo largo de sus trayectorias y son considerablemente más difíciles de rastrear o interceptar que incluso misiles como el Kinzhal. Abrams observó que Corea del Norte lleva décadas desarrollando medios para aumentar la capacidad de supervivencia de sus misiles, incluso mediante el desarrollo de vehículos de reentrada maniobrables para su primera generación de misiles de tipo Scud, que se exportaron especialmente a Siria para contrarrestar el despliegue israelí de sistemas de misiles estadounidenses Patriot. En cuanto a la importancia de la capacidad de penetrar de forma fiable las defensas antiaéreas construidas en Occidente, Abrams observa. La capacidad de traspasar las defensas antimisiles estadounidenses y aliadas es, en todo caso, mucho más importante para la seguridad de Corea del Norte que para la de Rusia, debido no solo a que esos sistemas de defensa están mucho más concentrados en el Pacífico que en Europa o el Ártico, sino también a que el país depende mucho más de las capacidades de misiles balísticos para su defensa que Rusia. Tras detallar anteriormente cómo la inversión en sistemas como el KN-23, proporcionaba un medio clave para contrarrestar los crecientes despliegues de cazas F-35 en Corea en concreto, proporcionando la capacidad de atacar sus aeródromos. Reiteró este punto como ejemplo de cómo los modernos sistemas superficie-tierra se utilizaban para compensar la falta de una fuerza aérea moderna en el país. En cuanto al posible papel de misiles como el KN-23 para facilitar ataques más eficaces con otras clases de misiles, como los Scud, menos resistentes, Abrams señaló. Dado que los Kinzars sirven como eficaces multiplicadores de fuerza al destruir los Patriot en una fase temprana, y facilitan así un mayor índice de éxito de los ataques con arsenales más grandes de misiles menos avanzados o subsónicos, Corea del Norte puede potencialmente utilizar de forma similar los KN-23 para neutralizar las defensas aéreas enemigas y dejar así los territorios objetivo mucho más vulnerables a sus arsenales más amplios. El éxito del sistema de misiles hipersónicos Kinzal, y los múltiples éxitos anteriores con el Iskander-M, son por tanto signos muy prometedores para Corea del Norte de que sus inversiones podrían tener un valor asimétrico vital para Diswareri, si es posible, contrarrestar un asalto liderado por Estados Unidos, que ha sido el principal objetivo de sus fuerzas armadas durante décadas. Esto sigue considerándose especialmente importante, ya que Estados Unidos no solo moderniza rápidamente sus fuerzas en toda Asia Oriental, sino que también ha estado repetidamente a punto de lanzar ataques contra su adversario, que en algunos casos han incluido planes de ataques nucleares masivos. ¡Gracias!